Beltrán se encuentra más amenazado que nunca. Por un lado, los Gómez avanzan en su investigación sobre la relación que tiene con Rafita, el joven que acompañaba a su hijo durante la noche que murió Marisol. Siguiendo las últimas palabras de Ángela, Manolita y Marcelino buscan a Rafa, y el matrimonio encuentra una pista que podría llevarlos hasta él. Por otro lado, Abel y Estefanía están cada vez más cerca de dar caza a Beltrán, sin embargo, algo saldrá mal en el último momento. Después, Abel y Beltrán tienen un encuentro en su despacho en el que el médico aprovecha para poner un micrófono en su mesa. Gracias a ello, Estefanía comienza a escuchar todos los encuentros que tiene el coronel en su despacho. Entretanto, Maika se agobia al ver que todo el mundo da por hecho su noviazgo con Sergio. Aunque lo cierto es que la pareja ya lleva unas cuantas citas y es el momento de contarle toda la verdad. A la par Caridad sigue renegando de socorro, que busca consuelo y apoyo en Gorka. Además, mientras Cristina toma conciencia de que se siente muy sola, la prensa del corazón anuncia que Benigna es la nueva pareja de Lorenzo Bravo. Sin embargo, las intenciones del famoso actor son un tanto oscuras. Gracias. 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 Gracias.